A mí no me da pena decir que no hay, porque el Ministerio de Hacienda ni el gobierno jamás administró el IFA. El IFA lo administraron solo los militares, entonces solo ellos son responsables de lo bueno o lo malo que sucede ahí. Este año el Ministerio de la Defensa esperaba apoyo por parte del gobierno y de hecho también está esperando un refuerzo presupuestario de al menos 35 millones de dólares para solventar la deuda.